Bienvenidos a Fórum Actualidad. En esta oportunidad hablaremos del derecho de preferencia y la negociabilidad de las acciones de las sociedades anónimas cerradas. Para desarrollar este tema, entonces nos basaremos en los siguientes interrogantes. Primero, ¿en qué consiste el derecho de preferencia? Digamos que en las sociedades anónimas cerradas, la regla general es la libre negociabilidad de las acciones. Es decir, un accionista puede disponer de las acciones cuando él lo desee, ya sea vendérselas a un tercero, a la sociedad o a un accionista. Pero el derecho de preferencia... Si quieres conocer más sobre este tema, visita www.forum.com.co Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM. FORUM, Primitivo, no FORBUM. FORUM. ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM.